Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo que muchos me estabais pidiendo Bienvenidos a mis predicciones, a mi opinión sobre el mundial de Fortnite del 12 y 13 de noviembre Hoy vamos a hablar sobre, bajo mi opinión, cuáles van a ser los dúos que más van a sorprender Y sobre todo, qué dúos tienen más opciones de ganar el invitacional de FNCS Que tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre en Carolina del Norte Donde los mejores jugadores del mundo competirán entre sí para decidir cuál es el mejor dúo de todo el universo Empezamos, ahora sí, con mis predicciones del FNCS invitacional Antes de empezar con mis predicciones, quiero recordaros que esto es una opinión completamente subjetiva Y que me gustaría que vosotros también participarais y me dejarais en los comentarios vuestras predicciones 1, 2, 3, los que queráis intentar adivinar, dejadlo en la cajita de los comentarios Suscríbete y activa la campanita Y recuerda que el día 12 y 13 de noviembre estaré en mi canal de twitch.tv barra suhachichi Cubriendo, casteando y analizando este pedazo de evento con un montón de sorpresas, regalos de pavos Y muchas cositas que os tengo preparadas, así que os espero en mi canal de twitch Ponéis suha en twitch, entráis y me seguís ahí que estaré preparando una locura de evento Bien, pues vamos allá En primer lugar, me gustaría destacar algunos dúos que creo que lo van a hacer bien Pero que no van a ganar el invitacional Aunque muchos de vosotros creáis que tengan opciones Bajo mi opinión, no creo que vayan a poder ser los campeones Ni siquiera entrar en un top 5 Así que vamos allá con los que yo creo que lo van a hacer bien Pero no van a ganar el invitacional Algunos de los nombres os van a sorprender En primer lugar, vamos a hablar sobre la doble representación hispanohablante Kinga, el argentino, la leyenda pingusita Y Snaki, aquí lo tenemos junto con Fabs en la zona central Creo que ninguno de los dos ahora mismo parten como favoritos para ganar el invitacional Aún así, creo que los dos tienen muy buena materia prima Snaki viene de ser literalmente la leyenda mexicana Que ha aguantado el servidor de Norteamérica West Y creo que tienen muy buen sport Centrado, con buena posibilidad de sacar Such Y que puede sorprender mucho Y al igual con King, el otro día estuvimos entrevistándolo Que por cierto, tenéis la entrevista aquí arriba Si todavía no lo has visto Estuvimos entrevistándolo con Gorilón Y nos comentó sus impresiones antes del invitacional Y a pesar de que creo que tienen una muy buena capacidad de fight Junto con Ed, el brasileño Y que está en una zona bastante decente Creo que dependen bastante de donde les toque las zonas Y que no tienen prácticamente nadie alrededor Así que es probable que tengan problemas del Surge Más ahora que le han sacado el sniper al niño Kingusito Así que veremos qué tal Pero aún así me gustaría remarcarlos Porque creo que van a hacer un buen papel Pero no sé si ganar el invitacional está en sus manos Luego vamos a seguir con uno de los nombres Que también son de los claros favoritos Puga y Mero Aquí les tenemos en la zona de Chunkers Tienen spot free de momento Porque los que estáis viendo ahora mismo en pantalla Es el mapa provisional O al menos lo que se sabe De dónde van a caer los diferentes dúos en el invitacional Tanto Buga como Mero Son de los sin ninguna duda favoritos a ganar el invitacional Además tienen la zona de Chunkers Pero no están teniendo su mejor racha recientemente Y es por eso que no sé hasta qué punto Van a poder competir a su máximo nivel En cualquier caso Quería remarcar tanto a Buga y a Mero No los voy a poner dentro de mi top 3 Pero creo que van a hacer un muy buen papel Y sinceramente aunque no los ponga dentro del top 3 Si ganara Me gustaría mucho volver a escuchar esto Por otro lado también me gustaría remarcar la pelea de Jonesy Entre Pinkuanas y Clixx y Dukes Creo que son dos dúos que también vamos a tener el ojo avisor Puesto encima suyo Pero que esa pelea por el 50-50 Les va a impedir la posibilidad de ganar el invitacional Recordar que son dos días Seis partidas en cada uno de los días Y hay que ser muy constante Es un formato que ya todos conocéis De las finales de las FNCS Y creo que tanto Clixx como Dukes, Pinku y Anas Eran posibles favoritos A hacerlo muy bien A conseguir un top 5, top 3, top 1 incluso Pero creo que no lo van a hacer Por el hecho de pelear 50-50 Así que en cualquier caso Va a ser interesante de ver esa pelea en Jonesy Vamos a ir por otro lado Mertaki, Malibuka, Tyson, Chapix, Aqua, Redzone En la zona de Cloudy Este triple contest es muy interesante de remarcar Y de hablar sobre él Porque los tres son grandes favoritos también a ganar Mertaki, Malibuka es posiblemente el dúo europeo Que más ha revolucionado en el último año Tyson, todos conocemos al esloveno junto con Chapix Son sin ninguna duda también de los favoritos Y Aqua y Redzone son de los dúos también Con un playstyle más definido Con esa pelea por el high ground Y con más posibilidad de ganar varias de las partidas De las 12 que tendremos en la final En cualquier caso Esta pelea que están teniendo Creo que es sin ninguna duda La grifeada máxima Y la troleada máxima Que vamos a ver en el torneo Si no cambian las cosas En las últimas finales de Elite Cup En Europa se han estado grifeando Y peleando Muriendo sin parar Cuando no ganaba uno Ganaba el otro Y era completamente aleatorio En cualquier caso Si tuviera que apostar por uno de los tres dúos A día de hoy apostaría por Aqua y Redzone Porque además de poder hacer snipazos como estos Le mata Le van a perseguir Tienen también la posibilidad de ganar Muchas partidas por su forma de jugar Aunque algunas partidas sumen 0 puntos Y mueran off spawn Otras partidas las van a ganar Porque van a pelear la altura como auténticos locos Y si alguien puede ganar la altura Son ellos Y ahora sí Para finalizar el vídeo Vamos con mi top 3 ¿Quién se va a llevar el oro, la plata y el bronce? Vamos a empezar por el bronce En tercera posición Y siendo uno de los dúos Que más constantes están siendo En el mejor servidor del mundo A.K.A. Europa Quisi y Beno Aquí les tenemos los marcos en negro En la parte superior Creo que este dúo está intratable De hecho consiguieron ganar 7 partidas seguidas En la última Elite Cup Que es una auténtica barbaridad 7 partidas seguidas No veía algo así desde Las 11 de 12 de King Que en la FNCS de Brasil Tanto Quisi como Beno Son jugadores que están ahora mismo En un nivel espectacular Y que creo que vienen a por todas Así que el bronce va para ellos En la segunda posición Vamos a poner a un dúo Que viene directamente desde North America West Epic Whale y Reed La ballena épica Y el niño loco Reed Creo que van a hacer un muy buen papel Es una gran incógnita De ver cómo se van a desenvolver Los niños de West En un territorio tan complicado Como va a ser el invitacional En cualquier caso Confío en este spot centrado Buena capacidad de surge Buen loot Y creo que si no tienen problemas de early Estoy seguro que van a jugar Buenas partidas Y son jugadores muy constantes Y con muy buena capacidad de peleas Así que Epic Whale y Reed Creo que se van a llevar La plata del invitacional Y el ganador De la FNFS invitacional Del torneo más importante Que hemos tenido hasta la fecha Desde 2019 Es Bajo mi opinión Giannis Y Badeal La dupla de alemanes Está completamente intratable Y además de eso Tiene un spot free de Gris Y que es muy buena zona Pueden sacar surge Y sin ninguna duda Son de los jugadores Que ya lo han demostrado antes Tienen más capacidad De superarse Y superarse Y superarse Desde la FNFS Que ganaron recientemente En Europa No han parado de cosechar Grandes Grandes palmarés Y creo que es el mejor dúo Que viene preparado De cara al invitacional Aún así Vuelvo a repetir Tenemos a 50 de los mejores dúos De todo el mundo Así que cualquier cosa Puede pasar Y hay grandes nombres Que no he comentado Como puede ser Thomas en la zona de Groto O la sorpresa de Mr. Savage Y airdrop Con la zona de Lockjam Completamente gratis O inclusive Trulex y Chico Con Rocky Reels gratis Hablamos de Camisette Y los polacos Que también son La constancia personificada O puede dar la sorpresa Algún jugador brasileño La verdad que puede pasar Cualquier cosa Pero ahí está La gracia Hasta aquí mis predicciones Me gustaría Como ya te he dicho Que discutiéramos también Y me pusierais Vuestras impresiones En los comentarios Y recordaros de verdad Que el día 12 y 13 Estaré cubriendo Todo este evento Las 12 partidas Con una previa Además muy interesante Sorteos de pavos Y un montón de locuras En mi canal de Twitch Así que te espero Para que compartas conmigo Este torneo tan importante De el Mundial de Fortnite 12 y 13 de noviembre Te espero en Twitch Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta pronto ¡Chao, chao! Pedales ¿Qué prefieres una pizza o una tortilla de patata? Con pimienta y cebolla ¡Bleee! ¿Qué prefieres una pizza o que tú le devuelvas siete cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Qué tú te prefieres? ¿Qué tú me entiendes? ¿Qué prefieres una pizza o que tú le devuelvas siete cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes? ¿Qué prefieres una pizza o que tú le devuelvas 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 Gracias.